No os imagináis lo que me ha costado ganar mi primera victoria en Tetris Battle Royale El juego se llama Tetris 99 y salió apenas hace unos días Lo podéis conseguir totalmente gratuito en la Nintendo A-Shop si tenéis suscripción online de Nintendo Switch Si queréis comprar el online, abajo en la descripción lo tenéis muchísimo más barato que en la A-Shop La partida que vais a ver es una de las 150 grabaciones que hice para sacarme mi primera victoria de Tetris 99 Así que me ha costado bastante sacarme este vídeo Yo os pido un fuerte like a este vídeo, suscríbete si todavía no lo estás Y os dejo a continuación con mi victoria en Tetris 99 Bueno, vamos allá, siguiente partida A ver si esta vez ganamos, lo dudo porque llevo más de 100 partidas jugadas y ninguna ganada Veremos ahora si por fin en esta ganamos la partida Llevo diciendo esto en todos los vídeos así que... Y no he ganado ninguna Ay Dios mío 99 ya jugadores, jugamos a Tetris Battle Royale Que se llama Tetris 99 Estamos a punto de empezar Uh, que mal empezamos eh Tengo unas piezas muy malas, muy feas para empezar la partida Hasta aquí Bueno Vamos haciendo, está un poco apartada Me atacan ya dos jugadores Eso no mola eh Dos players apuntándome ya para atacarme Y esto no mola nada para empezar Si consigo ir más rápido que ellos Quizás Les presionamos y dejan de atacarme tíos Ay, ponla ahí, venga va Y arréglame esto Que tienes ahí un hueco chaval E insisten dos jugadores No puede ser tío Dejanme en paz tío Hay que desapuntar tío a la gente Para que dejen de apuntarte Porque a lo mejor tienen auto El contraataque este Y te apuntan siempre ¿Qué haces tío? Es que hablas Hablas Y juegas fatal tío O sea, deja de hablar Concéntrate Y juega bien tío Dios mío ¿A esto dónde lo meto tío? Es que no sé dónde meter las cosas tío Ya Tengo ahí un hueco súper feo Una torre súper fea también Pero qué remedio Venga chicos Bajando esto Sí, mejor ¿Sabes? ¿La guardas? Gracias ¿Qué feo está quedando esto? En serio Y no me atacan demasiado ahora Por lo que veo Me apunta Pero no me atacan mucho Pues toda presión ahí A tope Estamos en modo contraataque No sé si consigo aniquilar A este jugador Que me está atacando todo el rato Sin hacerme demasiado daño Ahí ¿Dónde meto eso? ¿Sabes? Me ha quedado ahí Ahora un hueco Quiero no sé cómo eliminarlo Cómo llegar hacia él Me voy a gastar un poquito Creo Ah no, ya está Ya está Ya está Bien, bien, bien Sí señor Los apunto a aniquilar a alguien Chicos Dos que me están apuntando Y uno está a punto de pillar Está a punto de pillar uno Ese buen contraataque Bien Sí señor Primera muerte Primera kill En Theatrix Battle Royale Chicos A ver si hago un poco más ¿No? Ese tío está un poco ¡Ojo! Otra Otra kill más Sí señor Dos kills ya Y qué feo está esto chicos Qué feo Tenemos esto montado aquí Pero bueno Vamos saliendo del paso Ray 100% concentrado Hay que ver Y esto va más rápido ahora ¿Dónde meto esto? ¿Dónde lo meto? Bien Ya bajando esto No me cuadra nada esto ¡No Ray! Por la esquina Ahí en la esquina Sí Mejor que no Eso no Me lo guardo un poquito Para luego hacer Presión a tope Como ahora ¡Pam! Sí señor ¿No mato a nadie más o qué? Mata a alguien más Por favor Ray Qué raro que no lo mate Otra puntito ya ¡Oh! ¿Qué haces tío? What the fuck man Pero ¡Madre mía! Vale Ya está arreglado Qué suerte tuve En serio Se viene algo fuerte Chavales Se viene algo fuerte Compañeros ¡Pum! Está a punto de morir ese tío Está a punto de morir A lo mejor lo mato yo Ojalá Está ahí aguantando Pero no consigo matarlo Vamos Ray Ha muerto sí Pero yo no lo he matado Vale Vale Esto Quizás te lo guardas No ¿Por qué tienes uno ahí? Vale ¡Pam! Hacia él Sigue 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 Qué mal esa pieza Sí Presiona a tope Ese tiene muchas kills Con cuidado No Ray No Ray Ese hueco ahí Feo Quítalo ya Ray ese hueco Bien 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 Ahora sí ¡Pum! No lo mato No lo mato No lo mato No se muere Brother No se muere Pero mira que bien voy Tengo ahí unas filas ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte campeón! ¡Qué suerte! ¡Oh qué bien! Bueno Regulín Hay que limpiar eso ¿Eh chavales? Quedan 20 jugadores 20 players No se van a meter esto Bien 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 Esto baja ya Esto baja ya chicos Esto baja ya Y ahí Se limpia solo Y ahora El señor ¡Pum! Pero bueno Está la torre muy mal O sea Voy a pillar bastante Las pilas Ray O pillaremos Una kill más tío Qué triste No está mal Nada mal Nada mal Esta partida Nada mal Podría ser victoria esto Bueno He hecho de mejores Y no he ganado ninguna Me das Bien Poco a poco montamos esto Para luego lanzárselo Al contraataque Ray Ahí Ya viene Ya se viene Brothers Ya se viene Brothers Limpia ya esto Chavales Buena ¡Uh! Que se mueren ya Campeones Quedan 11 11 players ya ¿Dónde ponemos esto? Ahí La asquerita Bien 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 Ahora va más rápido esto Mierda Mierda Va más rápido No tío No puedo hablar chicos No puedo hablar Ahora Mierda Qué buena Bueno Regular Ese hueco de ahí Costará un poquito Creo Limpialo ya Brother Limpialo ya Brother Limpialo ya No No Tampoco Tío ¡No! ¿Dónde meto esto? No cabía en ningún sitio Tío Bien Mal Mal Vamos fatal chicos No puede ser No puede ser No sé cuántos quedan Pero me da igual No pienso mirarlo Cuántos quedan ¿Dónde meto esto? No entra No entra No entra No entra Joder Si no entraba Tío Bueno Va bajando No No Ahí sí Bien Bien No te atacan Apenas Tío Qué raro Vas muy tranquilo O sea No te atacan Nada Es muy sospechoso Esto Mejor 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 ¿Sabes? A la que me ataquen Pierdo Eso sí 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 Señor Sí señor Sí señor Sí señor ¿Cuántos quedan? Yo no lo sé No No Tío Qué chapuza es esta Qué chapuza es esta Brother Ya está Cagada Cagadísima Tíos Bueno Oh qué bien No me gusta No me gusta nada eso No me gusta No me gusta Sí buena 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 Sí Oh qué bien Oh qué bien chaval No puede ser No puede ser Por fin Una partida Ganada Guarda captura Guarda captura Bien Primera posición Oh yeah Qué bien Uff No sabéis El tiempo que llevo Jugando a Tetris Battle Royale Para ganar una partida Madre mía chavales Madre mía Uff A ver esto chavales Si pone por aquí las kills Que no las veo Ah Cos Tres ¿Vale? Tres kills Es poco Es poco Es poco Es poquita Pero está bien Está bien Está bien chicos Está bien tíos Es raro porque nadie me ha atacado ¿Sabes? Nadie me ha atacado Es muy raro tío Chicos Aquí veréis las partidas que tengo Creo Creo Aquí 172 partidas jugadas Puesto más alto Primero Victorias Uno Solo una victoria en Tetris Valter Royal ¿Sabes? Chicos Por fin Fuerte like Fuerte like Por esta gran victoria En Tetris Valter Royal Chicos Fuerte like Y suscríbete Si no lo estás Y nos veremos En riguroso directo Y en vídeos También como este Si os gusta esto Si os gusta esto Quizás haga un directo De Tetris Valter Royal Chicos Así que Fuerte like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.